Nos vemos nuevamente a San Pedro Garza García, donde esta madrugada se llevó a cabo la detención de Omar Treviño Morales, alias Z42. Ángel Ginera, adelante te escuchamos. Buenos días nuevamente. Así es, Jorge, te informo, nos encontramos en esta colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, en la calle Paseo de Collatina, en el número 514, donde se acaban de retirar hace cuestión de minutos las autoridades federales, militares y de la Marina y Armada de México, que estuvieron realizando esta detención minutos después de las cuatro de la mañana. Se trata de la detención, de acuerdo a fuentes federales, de Omar Treviño Morales, quien es un líder de un grupo del crimen organizado. Aquí vemos la movilización que se registra hace cuestión de minutos, justo el momento en que están haciendo retirada. Una vez que se retiran de este lugar, los vecinos comenzaron a salir de sus viviendas preocupados, asustados, preguntando a los medios de comunicación si había algún peligro para ellos. Sin embargo, ya se les había comentado por parte de las autoridades que no se corría ningún peligro. La persona que fue detenida al interior de esta vivienda ya fue trasladada hacia la Ciudad de México. De hecho, en este momento debe estar ya en el hangar de la Procuraduría General de la República, en la capital de nuestro país. Hace cuestión de minutos pudimos observar al interior de esta vivienda, a través de una de las ventanas, que dentro se encuentra parte de un altar a la Virgen de Guadalupe. Aquí vemos algunas imágenes de este interior, del interior de esta vivienda. Ahí vamos a observar en este momento el altar que se encuentra en la entrada principal. Es parte de lo que hay dentro de esta vivienda, marcada con el número 514, quien de acuerdo a vecinos fue adquirida en alrededor de un millón de dólares hace poco más de seis meses por una familia que no ha tenido contacto con los vecinos. Algunos vecinos aseguran que estuvieron acercándose para conocerlos, para tener algún contacto. Sin embargo, esta familia era muy cerrada. Incluso se nos habla que en este momento hay algunas personas al interior que fueron o que se quedaron en esta vivienda. Solamente se llevan a una persona detenida, que ya se confirma, es Omar Treviño Morales. Por lo pronto, esto es lo que se está viviendo. No hay resguardo por parte de la autoridad. Se fueron las unidades que realizan este operativo. Se retiran con rumbo hacia las instalaciones de la Procuraduría General de la República, algunos otros más hacia la séptima zona militar. Y según lo que se da a conocer, participan poco más de 100 elementos entre agentes de la Procuraduría General de la República, de las Fuerzas Federales, del Ejército Mexicano y de la Armada o de la Marina Armada de México en este operativo que inicia minutos después de las 4 de la mañana y que termina con la detención de esta persona que vemos en pantalla. Bien, pues ahí están estas imágenes evidenciadas. Ahí es donde se concluye este operativo. Desde la madrugada de este día fue orquestado por personal militar y agentes de la Policía Federal, según los reportes oficiales por parte de las autoridades federales. Reiterar que este individuo, Omar Treviño Morales, ha sido trasladado a la Ciudad de México, en donde será puesto a disposición de las autoridades federales para los procedimientos legales. Y ya evidentemente, Ángel, insistimos, habrá de existir tal vez declaraciones por parte de la autoridad federal en cuanto a lo que representa este operativo y la detención de Omar Treviño Morales, alias Zeta 42, quien lo identifican como líder de este grupo criminal. También uno de los objetivos importantes que se había planteado el gobierno federal. El gobierno de México ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcionara información para la captura de esta persona, hermano también identificado de Miguel Ángel Treviño, y se convierte así en el líder de esta organización criminal hasta este momento que ha sido detenido. Trasciende también, Ángel, que no se realizó ningún disparo, todo se llevó en calma. Así es, de acuerdo a la información que trasciende en este lugar, no hubo disparos al momento de llevar a cabo esta detención. La detención fue una detención muy tranquila, por así llamarlo, de acuerdo a lo que señalaban algunos elementos que participan en el operativo y que por obvias razones no quisieron identificarse. Esto ya está fuera de peligro, al menos para los vecinos de esta colonia Fuentes del Valle, en la que nos encontramos y donde se lleva a cabo este operativo. Muy bien, Ángel, vamos a estar atentos entonces. Sigue, por lo pronto, sitiado este punto por las fuerzas federales y elementos militares. Gracias, Ángel Giner, a toda hora, en todo lugar.